Música Los dueños de Navarrete Aquí están, mis amores Ya ustedes saben, con Vitor hermano Los maquillan a comprar un pollo y mirenlo Oye, el motor, el motor, el motor O sea, mi bebé, el motor Deja que se lo lleve Deja que se lo lleve, el motor Deja que se lo lleve Todo es a la fuerza Deja que se lo rompa, deja que se lo rompa Deja que se lo rompa, el motor Deja que lo rompa Llamatelo, llamatelo Es que yo estoy grabando a ellos, mi amor Para que ellos vean Porque todo lo que ellos da la fuerza No tengo nada, ve Mira como yo ando ¿Cómo tú me agarraste? Oye, lo mandé a comprar un maldito pollo Tú no te oyes, yo Lo mandé a comprar un maldito pollo Pero oye, el otro El otro de los ojos Ustedes no hacen nada Ustedes no hacen nada Lo mandé a comprar un maldito pollo Si, pon la mano, pon la mano Tu cabeza ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Suelta la cabeza Rompela, pero rompela la cabeza Rompela la cabeza Rompela 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 Sí, pero rompela Que tú no matas tan Tú le rompes la cabeza No te tranquila No te tranquilo Violando los motores Porque nosotros rompela lo del infuente Los que andan verdaderamente loqueando Y robando Suelta la pistola y van a la trompa a ver Sí, porque ellos están armados así mismo Tranquilo, no me duele nadie Oye, mira Si me lo violan Y te iban a estar Y nos vamos a tener problemas Oíste Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas Tengo que ser ponido Tengo que ser robado Tengo papeles No tengo droga No tengo droga No tengo deslástica Oíste Ni un medicuante tampoco Espérate Espérate Déjalo Déjalo que lo violen Oye, oye Hay una niña aquí Oíste Oye, yo hay una niña aquí Oíste, te he mucha cuenta Oíste Te he mucha cuenta Oíste Te he mucha cuenta Estoy diciendo ¿Qué? Estoy el niño Todo lo que me lo quieran No, es que no Ese montón yo lo vamos a ver Ese montón yo lo vamos a ver ¿Qué pasa de qué es? Yo no vendo droga No soy delincuente No estoy animando a tu nada ¿Qué conocemos a él? ¿Qué conocemos a él? Déjalo y después de más allá Ya no hay más chero ¿Dónde está chero? Chero 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 Gracias.